A todas y a todos, les doy la bienvenida a esta segunda sesión del seminario virtual los desafíos de la territorialización de los objetivos de desarrollo sostenible en el ámbito local en México. Yo soy Francisco Arce Moguel, investigador postdoctoral en el Colegio Mexiquense y tendré a mi cargo la conducción de las actividades de esta jornada académica. El seminario se ha propuesto como un espacio para escuchar a los diferentes actores institucionales involucrados en el cumplimiento de las metas de la Agenda 2030, que representan, como sabemos, un compromiso global designado por 193 naciones y con la colaboración en su diseño e implementación de organizaciones no gubernamentales, académicos y empresas. Ayer escuchamos a los panelistas que nos compartieron su visión sobre el rol de las organizaciones no gubernamentales y, por otra parte, la participación de las empresas en la tarea de territorializar los objetivos de desarrollo sustentable en el contexto mexicano. Como todos sabemos, el principal compromiso de la Agenda 2030 es no dejar a nadie atrás y poner en el centro de las políticas públicas el concepto de sustentabilidad. Hoy tenemos programados dos paneles. El tema de nuestro primer panel de invitados es la contribución de la academia, reconociendo, por supuesto, que desde las universidades y centros de investigación es donde se deben generar los diagnósticos y propuestas, así como las herramientas de seguimiento y, sobre todo, donde se debe de ofrecer formación para los cuadros encargados de conducir este proceso. En el segundo panel escucharemos cómo se asumen los compromisos desde el Estado, institución responsable en primer lugar de la ejecución de la Agenda 2030. Vamos a tener la oportunidad de escuchar a tres académicos y a un actor institucional que nos compartirán sus opiniones sobre cada tema. Cada panelista contará con 15 minutos para hacer su presentación. Quiero recordarle a las y a los asistentes que pueden hacernos llegar sus preguntas por medio del chat de la plataforma, ya que al concluir la presentación de todos nuestros panelistas, tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Les ruego que sean breves y que nos indiquen en la pregunta a quién va dirigida. Quiero también recordarle antes de recordar antes de empezar nuestra jornada que a las personas que hayan registrado su ingreso en ambas sesiones, les haremos llegar una constancia de participación a partir de la próxima semana. Igual, este programa y el que tuvimos el día de ayer va a quedar disponible para su consulta en nuestro canal de YouTube, más o menos a partir de la próxima semana. Bueno, sin más preámbulos, le quiero dar la palabra al doctor César Camacho Quirós, presidente del Colegio Mexiquense, para que nos haga el honor de inaugurar esta sesión académica. Doctor, lo escuchamos, por favor. Gracias, Francisco. Pues felicidades por la capacidad para no solo concebir, sino para desarrollar las ideas que son buenas. Están resultando esperanzadoras y eficaces. Felicidades a Francisco, a Carolina, en quienes ha recaído principalmente la responsabilidad de organizar este seminario virtual. Esto acredita no solo la voluntad, sino la capacidad del Colegio Mexiquense para responder a los retos del presente con una visión de futuro. Y un marco de referencia tan vigente, tan abarcador como la Agenda 2030 ha sido motivo de interés, de desarrollo, de estudio de diversos investigadores del Colegio Mexiquense. Por eso, la realización del seminario no solo ha sido una muy buena idea, sino está sentando muy buenas bases para el futuro inmediato. Creo que la pandemia, que además nadie hubiera esperado ni la hubiéramos querido, ha sido aprovechada para acreditar la capacidad instalada del Colegio Mexiquense, tanto en el aspecto tecnológico como en la solidez de los investigadores que forman parte de este claustro. El día de ayer tuvimos, según los registros que me han acercado, 129 participantes. Le decían algún mensaje escrito a Carolina que quizás hubiera sido presencial, no hubiéramos tenido este número de personas interesadas y diríamos en actitud proactiva. Enhorabuena, porque esto es un paso más en un camino positivo y yo diría que con optimismo también esperanzador. Hoy toca darle espacio a dos segmentos de esta sociedad compleja en la que vivimos, al académico y, por supuesto, al sector público o diría yo al sector gubernamental. El académico entendido no como un cenáculo de diletantes, no como personas que están enclaustradas y solo especulan sobre la realidad, sino que se nutren de ella, aplican sus conocimientos, su experiencia, ofrecen una interpretación, una sistematización y, lo más importante, dan alternativas. Y ahora me refiero al último segmento, para que los tomadores de decisiones que cada día, nunca, pero ahora menos, cada día deben hacerle mucho más caso a los especialistas, deben abrevar, por supuesto, de la realidad, pero, importantemente, de quienes se han dedicado a estudiar estos fenómenos y evitar el empirismo y la improvisación. Son asuntos tan delicados que no pueden solo, diríamos, ser atendidos por latidas de corazón, por alguna expresión de esto que a veces llamamos sensibilidad social o sensibilidad política. Por supuesto, es importante, pero evidentemente insuficiente. Yo, finalmente, quiero darle las gracias a los organizadores, a los panelistas, a las instituciones interesadas, pero también a las personas a título individual por haber respondido positivamente a esta iniciativa del colegio. A nosotros, por supuesto, nos complace, pero también nos compromete. Este es un hito en un camino que el colegio se ha trazado para ofrecer alternativas. Vamos a seguir involucrados en la investigación, en el encuentro de alternativas de solución de asuntos tan complejos, tan contemporáneos como vivir en la ciudad, diría yo, en las urbes. Da esta tendencia global, esta tendencia mundial a concentrarse en sitios que no deben ser sufribles, deben ser gozables, de acuerdo a la elemental dignidad de las personas. Felicidades, y aquí estaré, como los demás que estamos conectados, aprendiendo y listo para procesar lo que aquí, con todo, con toda convicción, con toda autoridad se diga. Felicidades, enhorabuena y vamos para adelante. Muchas gracias, doctor Camacho. El primer tema que abordaremos hoy es la contribución de la academia. Así que me permito presentar al doctor David Iglesias Piña. Él es doctor en economía, profesor investigador adscrito al Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Sustentable de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y, además, es coordinador del Doctorado en Sustentabilidad para el Desarrollo. Sus líneas de investigación son economía sectorial, sistemas productivos sustentables, así como desarrollo local y regional. Adelante, doctor Piña. Lo escuchamos. Muchas gracias por esta invitación. Un evento. ...muy ad hoc a lo que nos está tocando vivir sobre... ...cuando tratamos de instrumentalizar aquellos principios de orden general o internacional que de alguna manera buscan resarcir los múltiples problemas que aqueja la sociedad mexicana, pues nos topamos con coyunturas de gran relevancia que van interrumpiendo o van irrumpiendo todo ese conjunto de paradigmas, resultados y, sobre todo, avances que se están teniendo. Y me refiero específicamente a las ODS. Bueno, en este cometido voy a tratar de ajustarme al tiempo especificado, considerando que por la temática de repente se torna un poco limitado. Sin embargo, trataré de hacer ese esfuerzo por puntualizar mis ideas. Bueno, si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, la estructura... Si estamos hablando de la importancia que juega o que debe tener las instituciones de educación superior donde están involucrados las universidades, centros de investigación, institutos de investigación y otra tipología de espacios donde se gesta y se genera conocimiento para ser aplicados buscando resolver o solventar algún tipo de necesidades, pues de esta parte... ...un análisis muy detenido y complejo para tratar de identificar esa diferencia entre el desarrollo sostenible y la sustentabilidad. Sobre todo porque aparentemente son dos términos similes. Sin embargo, cuando entramos ya a esa discusión epistemológica, pues nos damos cuenta que hay una gran diferencia. Razón entonces de empezar por hacer este ejercicio de deslinde semántico con la finalidad de tener claridad a qué nos estamos refiriendo. Y seguramente por tomar como similitud ambos términos, pues es lo que nos está generando un sinfín de limitación, de restricciones, incluso de problemáticas encaminados a resolver aquello que alude las ODS. El segundo apartado es la trayectoria de las ODS. Es decir, tratar de retomar y recuperar un poco esos antecedentes para ver cómo es que se fueron configurando. Y si efectivamente aquello que se planteó inicialmente, pues tienen esa orientación para tratar de resarcir los múltiples problemas que está quejando y que acompaña a la sociedad contemporánea. Y finalmente, algunos de los múltiples problemas y desafíos y que de alguna manera pretendo cerrar mi presentación con las aportaciones que de manera muy puntual está haciendo nuestro centro de investigación en esta materia. Bueno, podemos ver entonces que uno de los principales objetivos de las instituciones de educación superior con esa tipología o esa desagregación que merece a cada uno de estos espacios, se centra principalmente en dos principales aspectos. Es la formación de profesionales y el desarrollo de investigación. Con la afinidad de que se pueda difundir y sobre todo generar estos elementos que permitan ampliar el estado del conocimiento sobre un determinado problema. Y el eje transversal de la parte formativa y la investigación es la docencia. Esto quiere decir que el elemento que va articulando la capacidad formativa, el perfil de formación y sobre todo el tipo de conocimiento que se gesta o que se debe gestar es la manera en cómo se estructura los diferentes planes de estudio o los planes curriculares. Y por supuesto que la docencia está acompañado de un conjunto de elementos, de infraestructura, de condiciones que por supuesto le van dando esas condiciones deseadas. Bueno, me voy a centrar específicamente en la parte de la investigación. Dentro de esta gran tarea, una tarea que por supuesto se considera de gran dimensión, de gran relevancia, pues no solamente es, como lo comentaba hace un momento el doctor Camacho, es encontrar algunos elementos discursivos, sino sobre todo que permita discutir, argumentar con la finalidad de clarificar y proponer determinados mecanismos que permitan instrumentar, en este caso específico, varios de los principios de las ODS. Bueno, la siguiente lámina podemos visualizar entonces, que parte de esta discusión que se está haciendo es que el desarrollo sostenible, entendido como tal, no es tan novedoso como se puede suponer o como alguna literatura especializada lo asume. Bueno, recordemos que este paradigma emerge a finales de los ochentas, sin embargo, ya en los cincuentas teníamos esos principios que se planteaban a partir del paradigma del ecodesarrollo. Esto quiere decir que el desarrollo sostenible basa su planteamiento, sus principios, a partir de la teoría económica clásica, a partir de sus principios del funcionamiento del mercado. Bueno, sin embargo, en este planteamiento, en esta retórica del desarrollo sostenible, nos encontramos con varios elementos que, evidentemente, inicialmente se consideran como esa panacea. Es decir, este paradigma solamente está explicado por tres principales componentes, la parte ambiental, la parte social y la parte económica. Pero, cuando empezamos a hacer un análisis mucho más profundo, nos damos cuenta que hay un conjunto de elementos que están omitidos. Es decir, la parte política, la parte institucional, histórica, cultural, ecológica y de otra naturaleza, están eximiendo. En este sentido, cuando empezamos a hacer este ejercicio de epistemológico y tratar de encontrar si efectivamente el desarrollo sostenible es un símil de desarrollo sustentable o de la sustentabilidad, pues vamos encontrando un sinfín de planteamientos que, si bien es cierto, tienen ciertos principios convergentes, hay una serie de divergencias. Y, si le damos un clic, vamos a encontrar un conjunto de semánticas o términos que giran en torno al desarrollo sostenible. ¿Cuál puede ser? La sustentabilidad, por supuesto. La sostenibilidad, el desarrollo sustentable, el renacimiento económico, el postdesarrollo y así sucesivamente. Es decir, es un recorrido conceptual que epistemológicamente tiene una connotación totalmente diferente. Y, bueno, en este recorrido, nuestro centro de investigación nos hemos ocupado por más de siete años, pues es lo que nos ha generado un conjunto de aportaciones en esta materia. Y, dado esta discusión que hemos realizado, nosotros nos hemos centrado específicamente a referirnos a la parte de la sustentabilidad, sobre todo porque hay elementos que no terminan de resolverse y que, obviamente, estas diferentes estructuras no resueltas son los que van entorpeciendo el logro, la consolidación y, por supuesto, el alcance de los objetivos planteados, que de alguna manera se asume, tienen que alcanzarse en los próximos diez años restantes. Es decir, en el 2030 tienen que resolverse todos esos 17 objetivos que están planteados en la ODS. Y una de las recientes aportaciones que estamos haciendo en nuestro centro de investigación es referirnos a la sensibilidad para el desarrollo, considerado como un conjunto de elementos estructurales que permiten dar funcionamiento y, sobre todo, cohesión e integración social para la toma de decisiones. Bien, en este cometido, si le damos seguimiento a las láminas, por favor, nos vamos a topar con que, en términos generales, hay una gran diferencia, entonces, entre la sustentabilidad y la sostenibilidad. Es decir, no es solamente una cuestión de traducción, como se asume en algunas referencias. No es solamente una cuestión de confusión. No es solamente una cuestión de uso de lexicografía o de lenguaje anglosajón o latinoamericano. Tiene un transforme epistemológico mucho más profundo. Le damos un clic y vamos a encontrar, entonces, que… Otro clic, por favor. Vamos a encontrar, entonces, que la sustentabilidad, en términos ilustrativos y pedagógicos, son esas bases, son esas estructuras que permiten o sustentan el mantenimiento de una situación o un cierto estado. En tanto, la sostenibilidad, si le damos otro clic, son esas situaciones o esos estados que se mantienen o que perduran a lo largo del tiempo. Es decir, si lo queremos ver de manera escalonada, la sustentabilidad son esos elementos que le dan funcionalidad a la sostenibilidad. En este cometido, resulta complicado, incluso complejo, referirnos a la sostenibilidad si tenemos problemas de marginación, de pobreza, de segregación, de desempleos y otros conjuntos de problemáticas que van, repito, interrumpiendo la secuencia de estos objetivos planteados. Bueno, avanzando con la presentación, por favor. Bien, con esta diferenciación, le damos clic a la siguiente diapositiva, por favor. Con esta diferenciación semántica y, sobre todo, tratar de encontrar algunos elementos de diferenciación profunda, pues nos vamos a centrar ahora específicamente a las ODS. Y parte de esos antecedentes se gestan precisamente en los diferentes eventos internacionales que se empezaron a desarrollar a finales de la Segunda Guerra Mundial. Pero de manera muy puntual, el antecedente inmediato de los objetivos del desarrollo sostenible fueron los planteamientos que se realizaron en la Conferencia de las Naciones Sociales sobre el Desarrollo Sostenible. Es decir, en la Conferencia de Río, que de alguna manera esos principios emergen en el 2012 y empiezan su operatividad a partir del 2015. Este conjunto de metas mundiales estaban relacionadas precisamente con los problemas que se estaban suscitando y que estaban teniendo una gran repercusión e impacto mayoritariamente negativo sobre la sociedad mundial. Y nos referimos a los problemas ambientales, políticos y económicos. Y entonces, estos tres componentes son los que van configurando las ODM y que de alguna manera van dándole pauta a lo que posteriormente se conoció también como Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Bueno, dentro de los objetivos del milenio, pues básicamente se tenían considerado siete objetivos alcanzables. En tanto, en las ODS, con este replanteamiento, se pasó de siete a diecisiete objetivos. Y cuando empezaron a pensar cuáles son esas principales metas que se pretenden o se buscan alcanzar, pues mayoritariamente son de corte social. Fin a la pobreza, el cero hambre, acceso al agua potable, acceso a servicios públicos. Cómo la academia, cómo las instituciones de educación superior, cómo la parte de la investigación se involucró en estos aspectos, pues específicamente la teoría económica, nuevamente, hace la aportación con la contribución de Amar y Asen en términos del desarrollo humano. Y estos principios del desarrollo humano fueron a su vez retomados por Naciones Unidas para formular todo este conjunto de principios. Bien, pero ¿cuáles son estos requerimientos para intentar, uno, instrumentar, dos, y lograr esos objetivos planteados en las ODS? Bien, un sistema político que asegure la participación social, sistemas económicos que no solamente fomenten actividades productivas internas o domésticas, sino también sean capaces de generar excedentes y de esa manera establecer y fortalecer relaciones de intercambio internacional. Un sistema político, perdón, social, para resolver las múltiples tensiones sociales. Un sistema de producción que esté encaminado a la preservación ecológica. En este punto, dentro de los nuevos planteamientos, la ecología industrial alude precisamente a ese paradigma del ciclo de cierre de materiales, como una alternativa para reducir las externalidades ambientales negativas. Un sistema internacional que permita el comercio sustentable, es decir, solamente de aquellos productos que generen la menor externalidad o en su caso tenga un periodo de vida útil extendida y de esa manera tener y buscar resolver la mayor cantidad de necesidades sociales. Un sistema administrativo flexible que se adapte a las condiciones cambiantes. Y uno de esos factores o perturbadores cambiantes, considerados como contingentes, pues es lo que nos está tocando vivir precisamente. Que de repente cuando se presentan estos imprevistos o estos perturbadores, cuando los sistemas que tenemos son sumamente rígidos, pues nos empiezan a generar un sinfín de problemas escalares. Bien, si estos son los requerimientos, pero vean, tienen ese carácter de sistemas y revisando un poco los planteamientos de Bertan Lanfi, el sistema es un conjunto de componentes que están plenamente estructurados. Doctor Iglesias, un minuto, por favor. Si lo entendemos así, entonces el hecho de no contar con estos elementos sistémicos se traducen en problemas. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cuál es entonces la aportación que ha hecho la academia, específicamente nuestro centro de investigación? Hemos hecho una discusión epistemológica profunda sobre el desarrollo sostenible, la sostenibilidad, sustentabilidad para llegar a la sensibilidad para el desarrollo, reflejado en diferentes obras que de manera periódica hemos estado produciendo. Pasamos a la siguiente. Parte de esta discusión también lo hemos trasladado a un programa de posgrado, el doctorado en sustentabilidad para el desarrollo. Con esa visión crítica, con esa visión compleja, pues nos está dando elementos adicionales para ir haciendo aportaciones. Acompañado de estas dos actividades fundamentales, hemos implementado una cátedra, sustentabilidad y ciencias de la complejidad, para tener mayores elementos que permitan no solamente construir, sino aportar a este paradigma que se encuentra en proceso. Hemos agregado un seminario permanente de discusión que nos centramos no solamente en la parte de la discusión, sino en la construcción metodológica orientado a la sustentabilidad. Y finalmente, en la siguiente lámina, anualmente ya con esta ocasión son siete eventos, siete simposios nacionales y siete congresos internacionales. En el primer caso, pues nos centramos en esta parte de la discusión de la epistemología de la sustentabilidad. En tanto, en el Congreso, pues le damos un poco más de apertura. Bueno, y en general, ¿qué es lo que hemos aportado? Elementos teóricos para la comprensión de la sustentabilidad y la sostenibilidad. Métodos y técnicas para instrumentar y parametrizar la sustentabilidad y la sostenibilidad. Y obviamente ya tenemos evidencias en donde nos ha permitido empezar a construir y sobre todo escalar este tipo de propuestas. Varias de las investigaciones y los instrumentos aplicados, por supuesto también la parte teórica, ya se están viendo reflejados en las diferentes investigaciones que se desarrollan en el sur del Estado de México con la parte de la producción en el sector agropecuario y en la parte norte de la misma entidad con la investigación o investigaciones que nos abocamos específicamente en las actividades industriales. Bueno, con esto cerraría mi participación. Agradezco su atención y quedo a sus órdenes para algún tipo de intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Iglesias. A continuación, me es grato presentar a la doctora Ema del Carmen Aguilar Pinto, doctora en Ciencias, en Ecología y Desarrollo Sustentable por el Colegio de la Frontera Sur. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y egresada del Vice Center for Sustainable Development de Israel. Ha hecho una estancia de investigación postdoctoral en el Colegio Mexiquense y sus líneas de investigación son Desarrollo, Sustentabilidad, Políticas Públicas, Género y Violencia. Adelante, doctora Aguilar, le escuchamos, por favor. Buenos días. Agradezco a todos, a los organizadores, a la doctora Carolina Pedrotti, al doctor Francisco Arce, el considerar mi participación en esta mesa. También quiero expresar mi reconocimiento al equipo de informática, difusión, investigadores y comunidad que integra este centro de investigaciones, así como las autoridades que impulsan este tipo de actividades y que hacen que el Colegio Mexiquense continúe con la agenda académica que le caracteriza a unos tiempos de crisis sanitaria. Antes de iniciar con mi participación, quiero expresar que el trabajo colegial que se realiza al interior de los seminarios propicia el abordaje de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 en eventos de esta naturaleza. Y bueno, gracias a todas las personas que, a pesar de la agenda académica que llevamos en este día, hicieron un espacio para conectarse a este seminario virtual. Quiero iniciar mi presentación con una cuestión. Bueno, si me haces favor de pasarle a la siguiente diapositiva. Diciendo que el desarrollo sostenible a largo plazo es un aspecto transversal en la Agenda 2030. Esta se integra por 17 objetivos que se esperan alcanzar en el año 2030 y que se supone un proceso multisectorial, multinivel y multiactores que deben expresarse en las políticas públicas en todos los ámbitos. La década de 2020 comenzó siendo la década de acción para el logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Si ustedes buscan en redes sociales el hashtag década de acción, van a encontrar todos los eventos que se han realizado durante 2020 para impulsar esta agenda para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este tema, la contribución de la academia a la implementación de la Agenda 2030 es fundamental. debe expresarse a través del aporte que realizan diversas comunidades epistémicas o tribus, a decir, de Becher y Troubler, que se localizan en las universidades y los centros de investigación y que impactan en territorios concretos. Si me hace favor de pasar a la siguiente diapositiva. Mi exposición está organizada en tres secciones. La siguiente, por favor. En tres partes. Primero trataré la contribución desde la academia. Y en segundo lugar, porque parto del cuestionamiento de por qué las universidades y centros de investigación son importantes para el logro de los ODS. Y finalmente, abordaré la cuestión de los desafíos en la territorialización de los ODS desde la academia en el ámbito local. La siguiente, por favor. El objetivo de mi presentación, la Agenda 2030 hace énfasis en el desarrollo sostenible, sobre todo en aspectos ambientales. Sin embargo, en esta presentación quiero destacar que el compromiso de la academia en la transformación de la sociedad bajo un enfoque de responsabilidad social que promueve el desarrollo humano y el desarrollo sostenible, destacando la sostenibilidad social como un factor importante y necesario en la territorialización de los ODS en el ámbito local. La siguiente, por favor. Bueno. Parto de explicar que la academia se define como una institución oficial constituida por personas destacadas. Según la Real Academia Española, representa una sociedad científica, literaria o artística establecida con autoridad propia. En ese sentido, las universidades y centros de investigación personifican a los actores institucionales que dan vida al mundo de la academia. Sus principales objetivos son la docencia, la investigación y la extensión o la vinculación. Su importancia radica en que constituyen el espacio en donde se generan cambios importantes en la vida de millones de estudiantes. La OECD reportó que el Sistema de Educación Superior en México en 2017... La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Regresamos, por favor. Reportó que el Sistema de Educación Superior en México entre 2016 y 2017 abarcaba a 4.4 millones de estudiantes en todo el país. 3.8 millones de estos estudiantes estaban inscritos en programas presenciales y solo 0.6 millones en programas a distancia o en línea. Eso quiere decir que en la educación a distancia tenemos un nicho de oportunidad, los centros de investigación y las universidades. Las comunidades epistémicas constituidas como tribus académicas, a decir, de Brecher y Trowler, son centros, tienen un compromiso con la sociedad. Su labor constituye a la transformación de paradigmas, a decir, la anterior, por favor, la anterior lámina. A decir de Tomás Kuhn, la academia o las tribus académicas contribuyen a la transformación de paradigmas y a través de mantener una relación interinstitucional con diversos sectores institucionales para atender las necesidades sociales. En ese sentido, incorporar los objetivos de desarrollo sustentable en las universidades y centros de investigación mediante propuestas curriculares ofrece una ventana de oportunidades, ya que comunica y expresa a actores externos cómo la academia contribuye al bienestar global y local, también podría permitir el establecimiento de alianzas con entidades financiadoras a nivel global, mostrar la capacidad de la institución de adaptarse a nuevas circunstancias y responder localmente a iniciativas globales. En términos de formación de recursos humanos, las universidades y centros de investigación se convierten en los responsables de formar a los cuadros que pueden implementar en territorios concretos los ODS y además promover liderazgos que orienten localmente el logro de objetivos. La siguiente lámina, por favor. Hay un estudio realizado, la siguiente, realizado en 2017 por Kestin y otros investigadores en Australia sobre cómo contribuye la academia al logro de los objetivos de desarrollo sustentable. Ellos señalan que se lleva a cabo a partir de cuatro ejes principalmente. El primero de ellos es el aprendizaje y la enseñanza, esto que mencionaba de incorporar los objetivos de desarrollo sustentable, a la currícula universitaria porque permite dotar a los estudiantes de conocimiento, de habilidades y de la motivación para comprender y abordar los objetivos de desarrollo sustentable. De hecho, la UNESCO estableció una currícula especial que se llama Educación para el Desarrollo Sostenible, EDS, como se conoce por sus siglas, y que busca proporcionar experiencia académica y profesional en profundidad para implementar soluciones locales a los ODS, pero además proporcionar una educación asequible e inclusiva para todos y fomentar el desarrollo de capacidades de estudiantes y profesionales. Y esta cuestión, esta etiqueta EDS, busca empoderar y movilizar a la juventud para desarrollar esta cuestión de importancia que es sobre la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Un segundo eje que ellos abordan es la investigación. Una de las actividades sustantivas de las universidades y los centros de investigación debe de continuar haciendo investigación, tanto con enfoques tradicionales, pero también incorporando enfoques interdisciplinarios, transdisciplinarios y enfoques que permitan desarrollar capacidades de emprendimiento y que, sobre todo, que la investigación que se realice sea útil, sea aplicable, contribuya a dar soluciones a sectores importantes de la sociedad que requieren respuestas, que requieren ser atendidos. Otro eje es la gestión y gobernancia institucional, que busca implementar los principios de los ODS a través de la gestión y el gobierno de la universidad en sus diferentes aspectos, como empleo, finanzas, servicios universitarios, instalaciones, adquisiciones y, sobre todo, recursos humanos y gestión académica y de estudiantes. Y el último eje que consideran en su estudio Kentini y otros es el liderazgo social. Las universidades y centros de investigación tienen que ejercer liderazgo social, tienen que fortalecer el compromiso público de la universidad y su implicación con el abordaje de los ODS. Deben iniciar y facilitar el diálogo y la acción entre diversos sectores. Asegurar la presencia del sector educativo superior en la implementación nacional de los ODS ayuda a diseñar políticas basadas en los ODS y demostrar el compromiso universitario con los objetivos de desarrollo sostenible. Lo anterior requiere que las universidades y centros de investigación si me hacen favor de pasar a la siguiente diapositiva que las universidades y centros de investigación que son los espacios en donde se generan cambios importantes en la vida de millones de estudiantes se incorpore estos ejes a la currícula. Esto es lo que les decía de los millones de estudiantes de educación superior que tenemos en el país. La siguiente, por favor. Requiere también que aunque los ODS no son legalmente vinculantes, la academia constituye el espacio apropiado para acoger a los ODS por su capacidad de transformar a la sociedad a través de programas curriculares innovadores y por su vinculación con otros sectores de la sociedad como gobiernos locales, administraciones municipales, sociedad civil, entre muchísimos otros. Y bueno, les decía que en la segunda parte yo me pregunto ¿por qué las universidades son importantes para el logro o la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible? Bueno, en primer lugar, porque el objetivo 4 de los ODS busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Con este objetivo se busca disminuir la desigualdad en el ámbito educativo que se expresa de manera pronunciada en los ámbitos urbanos y rurales. Se busca garantizar el logro de este objetivo y se requiere la adecuación de las políticas educativas y las políticas en ciencias, tecnologías e innovación. Se busca también fomentar la multi y la interdisciplinariedad en las universidades y en los centros de investigación. La siguiente diapositiva, por favor. En segundo lugar, es importante porque la educación es la base para mejorar la vida de los seres humanos y para promover el desarrollo sostenible que constituye un aspecto central de la Agenda 2030. La UNESCO en 2020 reconoció que la educación empodera a las personas, les permite cambiar su manera de pensar y trabajar hacia un futuro sostenible. De hecho, la UNESCO estableció el concepto Educación para el Desarrollo Sostenible que involucra tres dimensiones. La primera involucra cuestiones como el cambio climático, la producción y el consumo sostenible, la disminución del riesgo de desastres en los planes de estudio. Y la siguiente dimensión contempla repensar los entornos de aprendizaje, tanto físicos como virtuales, favoreciendo un aprendizaje colaborativo e interactivo, pero sobre todo orientado a la acción que motive a las personas a realizar acciones hacia la sustentabilidad. Y la última dimensión busca la transformación social, tanto a nivel individual como social, a través de la currícula y procesos de capacitación continua en los que se busca motivar a las personas para adoptar estilos de vida sostenible, promover competencias profesionales para empleos verdes y entre otras cosas. Esto quiere decir que las propuestas curriculares, especialmente en el campo de la educación superior, deben ser innovadoras y formar para el desarrollo de competencias profesionales que incorporen la visión de conciencia ambiental y desarrollo sostenible de acuerdo con Estriesca y otros. Y bueno, la siguiente lámina, por favor. Es importante que se traten estos temas en la universidad y en los centros de investigación. Doctora Aguilar, te queda un minuto, por favor. Porque la educación superior se menciona en la meta 4.3 del ODS 4. Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres en una formación técnica profesional y superior de calidad incluida en la enseñanza universitaria. Y bueno, finalmente y rápidamente, si pasamos a la siguiente, ahí, ahí, perdón, la anterior. La implementación de los ODS nos presenta varios desafíos. Yo quiero centrar estos desafíos ante la pandemia global a causa del virus SARS-CoV-2 que ocasiona la enfermedad COVID-19. Y en ese sentido, quiero retomar las ideas de Bauman en los retos de la educación en la modernidad líquida. Él sugiere rutas para pensar la realidad en tiempos de vacilación. Refiere a una sociedad que fluye en el capitalismo y que se caracteriza por la inmediatez, pero también se diluye ante la imposibilidad de cambios reales. Este pensamiento me parece apropiado en estos momentos donde los días de confinamiento se alargan y la única certeza que tenemos es la incertidumbre y la esperanza del regreso a una nueva normalidad. Pero ¿bajo qué términos? ¿Qué implicaciones tendrá esta nueva normalidad? En términos generales, las huellas de la actual pandemia han obligado a los países e instituciones y actores en todos los ámbitos a reestablecer sus prioridades y reasignar recursos para enfrentar la crisis sanitaria. El impacto en los ODS está siendo discutido, pero de manera particular, uno de los desafíos más grandes que la pandemia ha dejado se centra en el ámbito de la educación. Ha dejado al descubierto las desigualdades, las inequidades y exclusiones en todos los ámbitos, pero sobre todo en la educación superior y también en todos sus otros niveles. En un contexto de crisis mundial, las estrategias empleadas para llevar a cabo procesos de educación remota muestran con mucha claridad las brechas de la desigualdad. El cierre de escuelas y el confinamiento físico ha ocasionado en niños, adolescentes, mujeres, profesoras y profesores que no estaban familiarizados con procesos de educación a distancia que el aprendizaje sea menos efectivo, pero sobre todo no es accesible para todos. La educación remota que surgió como una estrategia ante la crisis fue ser el puente para transitar de una educación no tradicional a una educación virtual y a distancia con propuestas curriculares que promuevan el desarrollo de las habilidades 21 que son transversales para la vida y que nos permitirán situarnos mejor en una sociedad en cambio constante y nos preparan para construir los escenarios de futuro empleando tecnologías educativas adecuadas para entornos virtuales de aprendizaje. En ese tenor, el aporte de la academia y de la educación superior en un contexto de crisis sanitaria debe promover en los estudiantes el ser resilientes y adaptarse a los cambios de una sociedad líquida. La siguiente, por favor, que ya es la última. Y vuelvo de nuevo a la reflexión de Bauman acerca del espacio-tiempo y su separación que con el desarrollo de las tecnologías de la información está a un clic. En esta nueva normalidad, trabajo y educación se presentan ahora como realidades indefinidas e inciertas. Las reglas institucionales tendrán que ser modificadas y ajustadas a esta nueva realidad. ¿Podremos ser resilientes? Debemos serlo. Desde el ámbito de la academia debemos saber incorporar las oportunidades que nos presenta la pandemia de manera innovadora, promoviendo el crecimiento humano, incorporando la cuestión ambiental, promoviendo avances en la ciencia y buscando nuevas formas de hacer investigación en aras del desarrollo sostenible. Creo que debemos repensar el currículo ante esta realidad bajo el esquema de esta nueva normalidad, incorporando las transformaciones sociales que ha dejado la pandemia, donde el espacio-tiempo de la escuela, trabajo, hogar, se reestructuran, se resignifican y representan retos enormes para la convivencia, para el bienestar y la socialización. Y la pregunta que está en el aire es ¿podemos hacerlo? Lo estamos haciendo y la realización de este seminario es una clara respuesta a eso. Muchas gracias. Muy bien, doctora Aguilar, te agradecemos tu presentación. Y con esta presentación de la doctora hemos concluido nuestro primer panel con la participación de nuestro primer panel de invitados, donde hemos escuchado una reflexión teórica, filosófica, en torno al reto que enfrentamos los centros de investigación y las universidades para adecuarnos y para trabajar en torno hacia los retos que representa la Agenda 2030. A continuación, vamos a dar paso... Ah, bueno, antes de continuar, quiero recordarle a las personas que están participando en este seminario como asistentes que pueden mandarnos sus preguntas a través del chat de la plataforma para que al final de todas las presentaciones demos un espacio para que nuestros panelistas nos hagan favor de dar respuesta a sus intérpretes. A continuación, vamos a dar paso al último panel de este seminario que habla sobre los compromisos del Estado mexicano y para presentar a nuestro primer invitado, el maestro Marco Antonio Soto de la Torre. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México, es maestro en Ciencias Políticas y Sociales por el Colegio de Morelos y máster en Gestión Pública por la Universidad de Betania Occidental. Actualmente, ocupa el cargo de titular de la Dirección de Innovación Gubernamental en el Gobierno de Chalco y coordina la Comisión Municipal para el Seguimiento de la Agenda 2030 en su municipio. Adelante, maestro. Lo escuchamos, por favor. Doctor, buenos días. Buenos días a todos. Primero que nada, pues agradecer la invitación realizada por el Colegio Mexiquense, mismo que preside el doctor César Camacho Quirós y bueno, también de manera particular a la doctora Carolina Pedrotti, a usted, doctor Francisco Arce Moguey y bueno, a los organizadores, bueno, quienes son organizadores de este evento. De igual forma... Disculpe que lo interrumpa, ¿va a compartir su presentación? Así es. Puedes hacerlo desde ahorita. Ok. De igual forma, saludo a las y los participantes y a quienes siguen de manera virtual este seminario y bueno, para iniciar con mi intervención, un momento para poder compartirla. Me marca un pequeño error, doctor, aquí para poder compartir la presentación. A ver, el botón está habilitado. Ya está habilitado. ¿Tienes abierta tu presentación en PowerPoint? Sí. Ok. Dale la primera opción que es compartir pantalla, como si fueras compartir todo tu escritorio, por favor. ¿Ya se visualiza, doctor? No, todavía no tenemos en pantalla tu presentación. No. 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 Seguimos en visualizar la verdad, doctor. Así es. ¿Serías tan amable de mandármela a correo de J. Escobar, por favor? Claro que sí, doctor. Y ahorita te la ponemos desde acá. estamos transmitiendo en vivo y siempre estamos al, no podemos evitar que suceda algo que nos complique un poco la conexión, pero en un momento ya tendremos presentación y la empezamos a transmitir desde acá. No hay ningún problema. en lo que tenemos su presentación, quiero recordarle a las personas que nos están acompañando como asistentes en el evento que las presentaciones del día de ayer y las de hoy estarán disponibles los videos en nuestra página, en nuestro canal de YouTube a partir de la próxima semana para los que quieran volver a repasar algunas de las presentaciones de los invitados tanto de los dos paneles que tuvimos ayer como los de hoy. La próxima semana los tendremos ya disponibles. Listo, doctor. Se lo acabo de enviar a su correo, por favor. ¿El mío? Así es, doctor. Es el que tenía la mano. Gracias. Un poquito pesado el archivo, pero ya estamos en un proceso. Ya tenemos ahorita tu pantalla en vivo, Marco. Ok, doctor. Entonces, ¿sí es lo que estaba revisando? Lo único que... Ah, ahí está. Perfecto. Perfecto. Maximista tu pantalla. Exacto. Ahí está. Bueno, entonces, si ya estás listo, tienes la palabra, Marco. Gracias, doctor. Bueno, una disculpa a todos y a todas por este inconveniente técnico. Pero bueno, para iniciar con mi intervención, quisiera puntualizar que la Agenda 2030, como ya lo han referido que nos antecedieron, en este seminario no solo es ambicioso en su contenido, sino que representa importantes compromisos para los jefes de Estado o los países quienes tuvieron a bien adoptarla en el año 2015. Es decir, quienes asumieron el compromiso para transformar nuestro mundo a través de la adopción de la Agenda 2030. Por otra parte, quisiera hablar de los compromisos del Estado mexicano. No debemos olvidar que para el logro de los objetivos de la Agenda 2030, no solamente es responsabilidad de un sector, sino que existe una corresponsabilidad social activa, en este caso, del sector gubernamental, el sector académico, el sector privado y el sector social. Dicho en otras palabras, para que todos nosotros en su conjunto podamos asumir el compromiso compartido que todos tenemos. Por otra parte, quisiera mencionar que hablar de los compromisos del Estado mexicano es referenciar en primer lugar el pacto adquirido como país y me refiero al que se tuvo en el año 2015 cuando México adopta la Agenda 2030 y lo asume como un compromiso de Estado, un compromiso de Estado para el país y un compromiso de Estado hacia con el mundo. Y bueno, también este compromiso adoptado es retomar como una oportunidad lo que México hizo al adoptar o al participar con la implementación de los objetivos del desarrollo del milenio, en los cuales México solamente cumplió el 72.5%, es decir, solo 37 de 51 indicadores que contemplaban los ODMS. El papel de México en la Agenda 2030 se puede visualizar en dos vertientes, la primera en los compromisos ya adquiridos como país y la segunda en las acciones para consolidar esos compromisos. Me voy a abocar a las acciones que asume el Estado para poder cumplir esos compromisos ya establecidos desde el año 2015. Y bueno, en este caso, a nivel federal, tenemos de manera muy específica cinco compromisos. El primero, el liderazgo. El liderazgo que asume la Presidencia de la República para aterrizar la Agenda 2030 a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales. Por otra parte, las reformas, las reformas que se hacen al marco de actuación o a la normativa que se genera para poder aterrizar los ODS en los dos ámbitos, estatal y municipal. Y de manera muy específica, pues hago mención una reforma a la ley de planeación. Por otra parte, la creación de instrumentos de monitoreo y seguimiento, que es en donde nosotros vamos viendo el cumplimiento o el nivel de avance de esos objetivos. Por otra parte, la instauración de órganos colegiados, como lo es la creación de la Comisión Ejecutiva para el Cumplimiento de la Agenda 2030 a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores, que es la CONAGO. Por otra parte, y no es que sea la menos importante, y ahorita lo voy a mencionar porque es la alineación del Plan Nacional de Desarrollo. Aquí quisiera resaltar que en el año 2015 nosotros ya contábamos con un Plan Nacional de Desarrollo, pero era un plan que no estaba alineado al 100% con la Agenda 2030. Solamente cumplía con aspectos básicos de sostenibilidad que nos permitían llevar un avance, mas no estaba alineada. Actualmente, el Plan Nacional de Desarrollo ya cuenta con una alineación directa a los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Por otra parte, es importante resaltar que a nivel estatal también se implementaron o asumimos compromisos. Estos entendidos como la delegación del compromiso que nos dio la Federación o que le da a los Estados a través también de la instauración de órganos colegiados, también de reformas en marco de actuación, también de monitoreos y la alineación del Plan Estatal con el Plan Nacional de Desarrollo y, bueno, instrumentación de programas gubernamentales. Por ejemplo, ¿cuál? Uno que tenemos y que aplicamos en el caso de Chalco es la aplicación de la guía consultiva de desempeño, la cual también está alineada a los objetivos del desarrollo sostenible. Aquí me gustaría hacer énfasis y hacer mención que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, PNUD, publicó en el mes de febrero de 2019 un documento en donde se habla del grado de protección de los planes espacales a los ODS y cuál es ese grado de alineación. Aquí voy a referenciarlo muy breve. Tenemos 12 entidades federativas que no cumplen o que están sin alineación o referencia a la Agenda 2030 o a los ODS. Otros, siete más, siete entidades federativas más no cuentan con alineación. Bueno, cuentan sin alineación pero con una referencia a la Agenda 2030 a los ODS. Siete más, cuentan con alineación de los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo con los ODS. Cinco, cuentan con la alineación de los programas políticas públicas ejes transversales u objetivos del Plan Estatal de Desarrollo a los ODS. Y solo un Plan Estatal de Desarrollo cumple a nivel de ODS y de metas. Esto, les reitero, es con información proporcionada o publicada por el PNUD en febrero del año 2019. ¿Cuál es ese estado que les comento que es el único que cumple? Es el Estado de México, es la única entidad federativa que ha cumplido el 100% con una alineación de los ODS a nivel de objetivo y a nivel de metas. Lo cual ha permitido, podemos decir, que el Estado de México ha asumido un compromiso para poder también alinear y emprender sus acciones a lo que es la Agenda 2030 que nos lleva a cumplimiento o, mejor dicho, al logro de los objetivos del desarrollo. ¿Por qué hacer hincapié en los planes de desarrollo? Porque son los documentos que marcan la directriz de la acción gubernamental y son los documentos que nos van a permitir enfocar la territorialización de los ODS en cada uno de los espacios, entendiendo que contamos con que los espacios o que los contextos cada uno tiene su particularidad. Tenemos características diferentes, necesidades diferentes. Podemos compartir necesidades, pero las características siempre van a ser diferentes. Y aquí ingresa un factor que es muy importante en el tema del compromiso del Estado mexicano, la voluntad política. ¿Por qué la voluntad política? Porque es de quién es o de quién asume el compromiso de poder encaminar las acciones que nos permitan lograr ese desarrollo y, por ende, nos permitan la territorialización de los ODS en cada uno de los contextos. En el caso del municipio de Chalco y asumiendolo como un tema local y asumiendo también el compromiso que se ha tenido, nosotros hemos alineado nuestro plan de desarrollo municipal con el plan estatal de desarrollo. Aún estamos por el proceso de transición que se vivió el año pasado, estamos en espera de que el gobierno estatal pueda alinear su plan con el Plan Nacional de Desarrollo para que nosotros a su vez podamos alinear nuestro documento rector. También la instauración de órganos colegiados, la alineación de los objetivos del desarrollo sostenible a lo que es el presupuesto basado en resultados enfocados a nivel municipal, el presupuesto basado en resultados municipales y, bueno, también la participación del municipio en programas gubernamentales. Lo mencionaba hace un momento, hablaba de la participación del municipio en la guía consultiva de desempeño, guía que nos permite a través de esos ocho módulos orientar, primero que nada generar un diagnóstico y también orientar las acciones que nosotros vamos a emprender y que van a impactar directamente en nuestro territorio. Por otra parte, la implementación de políticas públicas como cuáles. En el caso específico de Chalco, el presidente municipal Miguel Gutiérrez ha tenido o ha asumido esa voluntad política no solo como un compromiso político, sino como un compromiso común que nos ha permitido llevar a través y solamente voy a referenciar el ejemplo de dos situaciones o de dos aspectos por respetar el tiempo que tenemos marcado. Uno de ellos es la política pública denominada acciones contundentes. Esta política pública da cumplimiento de manera directa o coadyuva mejor dicho al logro del objetivo número 11 que es ciudades y comunidades sostenibles. Esta política pública se enfoca en atender el abandono que por años sufrieron las comunidades del municipio y obviamente mejorar la imagen urbana del municipio. Esta política pública ha sido está diseñada para que pueda ser replicada en contextos similares de nuestro municipio y por ende podamos también coadyuvar no solamente como municipio sino también aportar en otros lugares esta misma política pública. Por otra parte el presidente municipal Miguel Gutiérrez a través de la construcción de centros de atención social que no había en el municipio y con ellos damos cumplimiento al objetivo número 16 y al objetivo número 3 nosotros pretendemos generar una policía de proximidad la cual también cuente con un consultorio médico por eso damos cumplimiento o aportamos mejor dicho a dos objetivos de manera directa. Sin embargo y de manera muy objetiva y también de manera respetuosa quisiera comentar que podemos visualizar obstáculos a nivel local para poder generar una territorialización de los ODS ¿cuáles son? y me voy a permitir mencionar solamente cuatro uno de ellos son los periodos cortos de gobierno y ahí es donde entra también el factor de la voluntad política ¿por qué? porque a veces como los periodos de gobierno a nivel local son muy cortos no nos permiten llevar acciones a largo plazo muchas veces quien llega y si hay una transición de oposición dice yo no voy a trabajar con lo que ya está establecido yo traigo lo mío entonces los periodos cortos de gobierno nos afectan mucho para poder lograr la territorialización de los ODS en cada en cada ámbito otra parte lo comentaba ya hace un momento la falta de voluntad pública por otra parte la ausencia de la ética pública y a qué me refiero con la ética pública es direccionar las acciones de manera objetiva no no politizar las decisiones en en cuanto a a que si él me ayudó o no me ayudó yo tengo que beneficiar al al de mayor posi a la tengo que beneficiar a toda la sociedad en general no solamente a un solo sector y por otra parte bueno la falta de profesionalización del celular público es bien sabido que estamos transitando a a ese a ese modelo en el cual bueno nos permite que la profesionalización también genere acciones objetivas que nos permitan atender o coadyuvar al tema de la agenda de la agenda 2030 para que para poder lograr la armonización y poder lograr el cumplimiento o el logro como país no solamente como municipio no solamente como estado sino también como país entendiendo que los ODS son un derecho entonces no podemos al momento de que nosotros cortamos ese derecho mejor dicho es cortar ese derecho también lo que estamos generando por ende es cortar el seguimiento del desarrollo a esas este de esas acciones que se han que se han instaurado para finalizar la participación yo asumiría la responsabilidad de comentar lo siguiente no solamente es un compromiso del Estado mexicano es un compromiso compartido ya lo hemos manifestado o ya lo han manifestado quienes me antecedieron en este seminario sin embargo muchas veces la acción gubernamental es a veces quien marca la directriz pero no puede sola necesita y requiere del funcionamiento o del involucramiento de los tres sectores restantes para que para poder nosotros formar un círculo virtuoso que nos permita consolidar el compromiso que México asumió como país ante las Naciones Unidas al adoptar en el año 2015 la Agenda 2030 como parte del desarrollo sostenible del planeta y de las personas eso sería por mi parte mi participación doctor agradezco la invitación reitero nuevamente el agradecimiento al colegio mexiquense a la doctora Carolina Pedrotti a usted por la invitación a este seminario y bueno reiterar la disposición de poder responder algún cuestionamiento por parte de los participantes o algún comentario de los mismos muchísimas gracias a este doctor muchas gracias maestro Marco Antonio te agradezco mucho tu participación y a continuación para cerrar con broche de oro me voy a presentar a nuestro último panelista al doctor Carlos Quintana Rodán él es doctor en derecho por la facultad de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México es integrante del sistema nacional de investigadores y es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México con 48 años de servicio sus principales líneas de investigación son derecho municipal sociología de los procesos locales políticas públicas en los sistemas subnacionales entre otras ha ocupado diversos cargos en la administración pública federal y del estado de México y ocupó la presidencia del colegio mexiquense en el periodo 2002-2006 actualmente es profesor investigador a tiempo parcial en esta institución doctor Quintana le doy la palabra lo escuchamos con mucha atención muchas gracias doctor Arce en primer lugar quisiera yo agradecer la invitación que se me formuló para participar en este seminario virtual porque es un tema muy interesante el que se está tratando ayer y hoy y que además de una gran actualidad creo que es una manera muy importante de aprovechar estos tiempos difíciles en que solamente a través de estos mecanismos técnicos podemos estar en una buena comunicación académica y no perder ese ritmo académico pues que el colegio mexiquense siempre ha tenido agradezco en ese sentido muy cumplidamente al doctor César Camacho desde luego como presidente por apoyar este tipo de eventos a la doctora Carolina Pedrotti y a ti doctor Francis Cuarce por esta amable invitación no debo dejar de mencionar a Tania Chávez a Juan Carlos Escobar pues que nos han dado estos apoyos técnicos de manera excelente dentro de los desafíos de la territorialización de los objetivos de desarrollo sostenible en el ámbito local en México yo quisiera enfocar dentro del tema cuatro los compromisos del Estado mexicano pero referido de manera más particular a los compromisos de los gobiernos subnacionales los estados y los municipios Juan Carlos la siguiente la siguiente vista por favor la vamos pasando los temas a abordar esto es claro contamos con 15 minutos son una buena cantidad de vistas muchas son meramente referenciales de leyes o de algunas discusiones normativas que por sí mismas explican creo que dentro de la estructura que quisiera en estos minutos yo darle al al tema en primer lugar sería el marco jurídico para la atención de la agenda 2030 en México desde una declaración que aceptó México en la ONU pues ha venido haciendo un marco jurídico muy amplio a lo mejor es hasta excesivamente amplio parece que nos hemos gastado tres años en hacer marcos jurídicos y no en resolver los problemas pero bueno la coordinación de los tres órdenes de gobierno en la materia ya lo tocaba de alguna manera el compañero Marco Antonio Soto en qué sentido pues que quizá no ha habido una buena coordinación entre los órdenes de gobierno y por lo mismo pues son pocas las entidades creativas el estómico muy a la cabeza pero también quizá Jalisco que han empezado a trabajar de alguna manera insistente en el tema pero la mayor parte pues ni siquiera han abordado algunos aspectos concretos si ha habido normas y por lo tanto del discurso de las normas y los planes a la realidad operativa de los resultados y finalmente pues algunas conclusiones adelante el estado mexicano y la agenda 2030 la adopción de los compromisos como ya se ha dicho aquí reiteradamente de esta cumbre mundial del desarrollo sostenible de septiembre del 2015 vean como pongo en negritas la declaración adopción de los de la declaración el instrumento internacional es meramente declarativo no es ni un tratado ni un pacto ni una convención es meramente declaración por lo tanto a nivel de la fuerza de esta declaración pues es realmente relativa y va a depender de los propios estados la cantidad de instrumentación y de vigorización que se le vaya dando las declaraciones no son vinculantes para los países y por lo tanto muchas ocasiones que pena se vuelven buenas intenciones de los países lo vimos en las metas del milenio pues que pues casi no se cumplieron y en países como el nuestro en un 70% y en otros mucho menos y por lo tanto cuando estos instrumentos internacionales son meramente declarativos pues su fuerza jurídica es muy muy relativa ojalá y estuviera transitado hacia una convención hacia un tratado multinacional etcétera pero esto ya es un tema más del orden estrictamente legal México desde luego vimos como ya desde el 2015 su primera acción fue establecer dentro del INEGI un comité técnico especializado de los objetivos que ya estaba en los objetivos del milenio y ahora simplemente se le transformó se le dio otra estructura dentro del propio INEGI y ya tenemos un comité técnico especializado de los objetivos de salud sostenible que poco se sabe dele del INEGI y pocas estadísticas nos da nos da muchas cosas INEGI pero en cuanto a este comité yo veo bien escasa la información desde luego los gobernadores curiosamente los gobernadores de los estados a través de la CONAGO ya lo decía Marco Antonio en la presentación anterior efectivamente fue la CONAGO la que empezó a llamar localmente la atención ¿por qué? porque en una conferencia de los gobernadores se creó una comisión ejecutiva dentro de la propia CONAGO para darle seguimiento a la agenda 2030 como sabemos la CONAGO existe más no es una no tiene una instrumentación jurídica suficientemente vigorosa sino es una buena intención también de los gobernadores de unirse en este en esta conferencia nacional de gobernadores se crea en el 2017 ya formalmente el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible que es en este momento la instancia cúpula que tiene que ver en nuestro país para el seguimiento de esta agenda ahí está el diario oficial de la federación y esto establece una serie de instrumentaciones que se llaman OSIS órganos de seguimiento e instrumentación en las entidades federativas adelante es bien conocido cómo se integra este Consejo Nacional de la Agenda y por lo tanto pues ahí simplemente yo lo refero expresido por el presidente de la república están todos los secretarios de estado hay un representante permanente del INEGI que además es el presidente del comité interno al que aludíamos y pueden ser invitados ahí subrayo en negrillas entidades federativas autoridades de las entidades federativas y municipios pueden ser invitados miembros de la sociedad civil de la academia etcétera pasamos la siguiente Juan Carlos ahí damos algunas facultades atribuciones que no seré repetitivo ahí son muy claras se especifican pues desde luego yo subrayaré a la primera definir y coordinar los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la Agenda 2030 este es el órgano cúpula en el país para ver este tipo de temas es el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible marcaría también en la siguiente vista la 8 dar seguimiento a las metas y los indicadores que bien escasamente se está dando este seguimiento es la verdad ve uno de los informes del Consejo y no ve uno por donde está el seguimiento y en la facultad 9 promover la incorporación de los objetivos de la Agenda 2030 en los planes de desarrollo y políticas estatales y municipales esto es en los planes de desarrollo de los estados y tanto las políticas públicas como ya se ha referenciado aquí en otras de las pláticas esto es hay una obligación de este Consejo de estar viendo que los planes tanto el nacional que por cierto toca bien poquito el actual Plan Nacional de Desarrollo creo que tiene tres renglones que hablan de esto nada más el actual y que como sabemos creo que hay como dos planes nacionales de desarrollo un poco difícil de entender y en este sentido pues habría la obligación de que se promueva la integración en el Plan Nacional de Desarrollo estas metas de los estados y en los planes de desarrollo municipio pasaríamos a la siguiente nada más hago referencia a la atribución 13 contribuir al cumplimiento de los compromisos de México para la presentación de informes ante los foros y organismos internacionales regionales en la materia de seguimiento de la agenda se ha dado un solo informe ante estos organismos y las demás funciones como vemos hay un marco bastante amplio del Consejo pero que las facultades y atribuciones que tiene han sido cumplidas de manera muy muy superficial pasamos a la siguiente que es la 8 Juan Carlos vista la Ciudad de México los estados y los municipios en la agenda 20 si agregamos ahora la Ciudad de México por su estatus muy particular y además forma parte ya también de esta configuración de autoridades recordemos que cambió su estatuto de Distrito Federal la Ciudad de México con una autonomía mucho más amplia y por lo tanto ya cuando se habla de entidades federativas pues también debemos sumar de manera plena a la Ciudad de México sin embargo poco se sabe todavía de las tareas que está haciendo la Ciudad de México a este respecto sí lo está haciendo sin duda y de manera bastante bien hecha la Ciudad de México pero me refiero más a estados y municipios que es lo que tenemos más información en este sentido como vemos el impulso de la Conago y la oficina de la presidencia porque el secretariado ejecutivo del Consejo cúpula está en la oficina de la presidencia de la república que de hecho es la autoridad operativa la oficina de la presidencia de la república la autoridad operativa de todo este mecanismo tan amplio que jurídicamente estamos viendo ahora a través del impulso de la Conago y la oficina propia de la presidencia los estados empezaron a integrar sus órganos de seguimiento de la agencia se habla en la integración del Consejo Nacional de las OCI esto es las organismos de seguimiento e integración ¿cómo se llama? las OCI son de seguimiento e integración en el Estado de México ahora la mayor parte de los estados ahí hago hincapié los subsumieron a autoridades de planeación ya integradas y otros crearon nuevos consejos como fue el caso del Estado de México Jalisco y otros más esto es hubo hay una gran diversidad no hay una igualdad en algunos estados se crearon consejos específicos independientemente de los coplades ya existentes y en otros los subsumieron estas atribuciones a los propios coplades el Estado de México por decreto del gobernador el credo del mazo estableció ahí en el 2017 alista el periódico oficial un consejo estatal de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible no porque seamos del Estado de México pero el Estado de México le lleva bastante ventaja a muchas otras entidades en este tema lo preside el propio gobernador muy similar al nacional lo integran todos los secretarios de despacho de la gubernatura pueden ser invitados otras autoridades los presidentes municipales que lo subrayo debe sesionar igual que el nacional cuando menos una vez de manera ordinaria al año y de manera extraordinaria cuando sea convocado pasamos a la siguiente ahí están las competencias muy similares a las nacionales simplemente para que las repetimos establecer la corrección de los mecanismos fungir como espacio de diálogo etcétera pasamos a la siguiente subrayo ahí la atribución 10 bueno las seis general estrategias de corrección entre los municipios de la entidad pasamos de esta manera hasta la siguiente Juan Carlos incorporar los objetivos de la agenda 2030 en los planes de desarrollo correspondiente así como en las políticas estatales y municipales vean como de alguna manera indirecta se habla de políticas públicas de estados y municipios pasamos a la siguiente instancias municipales para el seguimiento de la agenda como vemos fuimos fuimos en una escalerita ¿no? con base en los acuerdos que se han tomado en las en los consejos estatales se estableció que en el estado de México por ejemplo dentro de los ayuntamientos se crean las comisiones edilicias del seguimiento de la agenda 2030 por disposición de la de la propia normatividad en el estado los municipios deben contar ahora así como cuentan con las diversas comisiones de trabajo debe haber una comisión edilicia para el seguimiento de la agenda 2030 en algunos municipios a más de ello sobre todo los de cierta importancia poblacional económica etcétera se han creado además de la comisión edilicia consejos o comisiones municipales para la atención de la agenda 2030 como es el caso de Toluca Naucal Panchalco otro adelante y además los propios ayuntamientos han establecido sus reglamentos a veces muy grandotes reglamentos muy ágiles para la materia pero hay algunos reglamentos de 40 50 artículos en la materia como vemos hemos creado una hiperlegislación en la materia y vemos el caso del reglamento de Naucalpan que ahí está cuando se publicó en el 2018 en junio y vemos cómo los objetivos del consejo son muy parecidos a los nacionales a los estatales y a los municipales ahora en chiquito ¿verdad? como vemos pues está pasamos a la siguiente facultades y atribuciones de los consejos municipales comisiones les repito por un lado está la comisión edilicia de seguimiento que es obligatoria para todos los ayuntamientos del estado como las demás comisiones de trabajo de los ayuntamientos que bueno ya es un buen punto y segundo pues estos consejos o comisiones específicas pues tienen atribuciones muy particulares pasamos a la siguiente Juan Carlos la 15 que es meramente referencial vean como que repetimos lo que dice el consejo nacional lo que dice el consejo estatal y ahora lo bajamos a nivel municipal pues para dar un poco de cuerpo normativo a ello así nos vamos hasta la 17 a la vista 17 Juan Carlos bien del discurso de las normas y los planes a la realidad operativa y de resultados yo creo que lo mi experiencia es que la coordinación hay poca hay una conexión poco clara entre la federación las entidades federativas y los municipios en las tareas relativas al cumplimiento de la agenda 2030 la verdad veo poca comunicación no hay documentos que nos hagan ver cómo está este seguimiento un amplio desconocimiento de la agenda 2030 y su contenido por las autoridades municipales he platicado con autoridades municipales y no tienen la menor idea a veces de que la agenda 2030 falta de personal técnico con las competencias con las competencias adecuadas para el manejo de los puntos de la agenda falta de recursos presupuestales para la mínima atención de las tareas propias al cumplimiento de la agenda de por sí que los municipios siempre están pues ya ven como en su hacienda municipal muy difícil y pues menos se le va a dar importancia a algún seguimiento técnico de este tipo poca vinculación entre el plan nacional de desarrollo planes estatales de desarrollo y planes municipales de desarrollo que serían los instrumentos adecuados yo creo que ahí tenemos la pista concordar el plan nacional de desarrollo los planes estatales de desarrollo y los planes municipales de desarrollo me parece que puede ser la pista para tratar de ahorrarnos tiempo en seguir haciendo normas y normas y normas y no hacer nada falta de instrumentos eficaces para la medición de los resultados en las acciones en pedidas creo que es el punto más emblemático y débil no medimos nada no hacemos metas no sabemos si las estamos cumpliendo adelante por favor de esto yo llegaría a estas conclusiones de las 17 metas objetivos de la agenda están prioritariamente referidas a la vida regional y municipal por lo tanto a la territorialización las siguientes 1 fin de la pobreza evidentemente en donde están los núcleos más pobres en las vidas en los municipios algunos urbanos otros rurales pero ahí está la pobreza principal hambre cero la 2 agua limpia y saneamiento pues caral reducción de las desigualdades 11 ciudades comunidades sostenibles producción y consumo responsables el objetivo 13 acción por el clima y el 15 vida de ecosistemas terrestres claro todos los demás de los 17 objetivos están vinculados a la vida rural municipal regional pero me parece que yo haría énfasis en insistir en políticas públicas estatales municipales referidas a estos puntos en el cumplimiento 2030 como tarea prioritaria de los municipios resulta urgente implementar acciones eficaces de capacitación de orden técnico especialmente para los ámbitos municipales en cuanto al contenido y alcances de la agenda 2030 las instituciones académicas están obligadas de manera inaplazable como ya se dijo aquí en el en la parte anterior de este mismo día que son las instituciones académicas las que están obligadas de manera inaplazable hacer los espacios adecuados donde se generen estos procesos de capacitación y su impartición parece que muchas instituciones académicas andan bien alejadas del tema hay universidades por todos lados ya está en mi pueblo Temazcalcingo tenemos algunas instituciones de la UAM y bueno pues por ahí es donde tendríamos que empezar a ver este tipo de cosas ejercicios como el presente seminario concluyo deberán multiplicarse para apoyar el gran esfuerzo que nuestro país debe hacer para cumplir con éxito los objetivos del desarrollo sostenible previstos en la agenda 23 yo agradezco nuevamente a los coordinadores de este seminario que nos hayan invitado y de esta manera pues damos por concluida esta intervención muchas gracias muchas gracias doctor Quintana le agradezco su participación y ahora vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas pero antes quiero agradecer el interés de quienes nos hicieron llegar sus preguntas que por la cantidad no será posible darle lectura a todas sin embargo se las haremos llegar a nuestros panelistas con la súplica de que nos apoyen atendiéndoles también quiero aprovechar este momento para agradecer a todas las personas que están siguiendo este seminario tenemos registrada la participación de estudiantes de académicos de investigadores tenemos también registrada la participación de personas que trabajan en organizaciones de la sociedad civil tenemos también a funcionarios municipales estatales y también nos da mucho gusto que tenemos participantes que se están conectando desde ayer a este seminario desde distintas partes de Latinoamérica y también de España eso nos permite identificar que este proceso de la pandemia nos está impulsando a desarrollar actividades que nos permiten llegar a un público mucho más extenso este seminario quiero comentarles que originalmente lo habíamos programado como una actividad presencial sin embargo la pandemia nos hizo adecuar nuestros planes y replantearlo de esta manera como un programa virtual a continuación voy a dar lectura a las preguntas que tenemos ya por acá voy a dar lectura a las preguntas primero a las las preguntas al panel sobre los compromisos de la academia creo que espero que respondan este nuestros panelistas y ya después podríamos dar paso podría yo dar lectura a las preguntas este para el segundo panel relacionado con los compromisos del Estado si están de acuerdo voy a dar lectura a las preguntas para la doctora Aguilar y para el doctor eh Iglesias a ver doctor David Iglesias para la solución de objetivos mundiales sería necesario generar redes para que todas las instituciones académicas participen primera y para la doctora Aguilar eh la pregunta que nos mandan es ¿por qué no empezar a promover el desarrollo sustentable desde la educación básica y no esperar a llegar hasta la universidad? eh doctor Iglesias le parece que empecemos con usted sí muchas gracias eh muchas gracias a los participantes por sus preguntas eh para nosotros siempre son bienvenidas porque eso es lo que va fortaleciendo las actividades que eh estamos realizando eh comentaba hace un momento que eh hay varios requisitos eh mínimos básicos para que se puedan eh alcanzar o por lo menos instrumentar estos objetivos y uno de ellos es eh no mencionado en la exposición pero es también un sistema educativo que garantice la inclusión la formación y sobre todo la profesionalización entonces creo que este es un un mecanismo importante que puede eh generar esos elementos para crear y para instrumentar y por supuesto ya en la parte de la investigación y de la ciencia eh la formación de redes de colectivos o de comunidades científicas que permiten nos que permitan no solamente intercambiar sino plantear y generar mecanismos es más que fundamental es más que importante en nuestro centro de investigación hemos eh privilegiado esa formación de redes esos colectivos entre universidades eh del país y del extranjero entonces esos eh espacios de interacción concebidos como laboratorios de investigación científica como redes de eh investigadores por la sustentabilidad y eh redes de investigación latinoamericana pues es lo que eh repito nos ha permitido generar e intercambiar experiencias y en función de ello creo que va ampliando no solamente la aportación teórica sino el conocimiento metodológico susceptibles de aplicarse y de replicarse en los diferentes contextos con características similares y eh estas eh estos eh estas comunidades estas redes pues eh enfatizo no solucionan pero sí contribuyen a resolver parte de estas problemáticas refiero que no solucionan porque lamentablemente eh aquellos principios aludidos en las ODS como el fin de la pobreza el hambre cero el acceso al agua y todos esos eh principios desgraciadamente por las características y las situaciones que nos está tocando eh vivir eh históricamente se han repetido pues son los que de alguna forma van retrasando el cumplimiento de estos objetivos pero efectivamente repito esas comunidades científicas esas redes esos vínculos interinstitucionales creo que fortalecen y contribuyen en demasía a buscar algún tipo de alternativas para contribuir a resolver parte de esas problemas muy bien doctor le agradecemos mucho eh la atención de esta pregunta doctora Aguilar tiene la palabra por favor muchas gracias eh la pregunta es ¿por qué no empezar el desarrollo sustentable en la educación básica y esperar hasta la universidad? Quiero contextualizar mi respuesta esta pregunta es muy amplia en el caso de mi presentación yo abordé el objetivo cuatro de los objetivos de desarrollo sustentable expresados en la agenda agenda 23 este objetivo cuatro busca garantizar una educación inclusiva equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos es un objetivo muy amplio sin embargo como me pidieron participar en el panel de la academia cómo aporta la academia a los ODS y la academia no es un no es una persona no es un ente que tenga identidad propia la academia se personifica a través de las universidades y los centros de investigación que son los actores institucionales que dan vida a la academia a las comunidades de conocimiento o tribus académicas por eso mi presentación se centró en la educación superior y en el trabajo que hacen las comunidades de conocimiento las comunidades epistémicas en la medida en que ayudan a la transformación de paradigmas sin embargo la UNESCO estableció este concepto de educación para el desarrollo sostenible para ayudar a impulsar el cambio de conciencia y establecer el concepto de sostenibilidad ambiental y social en todos los niveles educativos si ustedes googlean por ahí y buscan educación para el desarrollo sostenible les va a arrojar un montón de materiales que se han publicado por la UNESCO para impulsar este cambio a nivel global en México los planes de estudio de educación básica media superior y superior tienen esta consideración pero como ustedes saben a veces los procesos administrativos dificultan mucho la implementación de acciones que tienen una base importante en el cambio de conciencia o en el cambio de paradigmas sin embargo en la educación básica si ustedes revisan los libros de texto que tenemos que tienen nuestros hijos en todo el país incorporan esta visión de educación para el desarrollo sostenible yo lo que quiero hacer es también invitarnos a pensar que la educación para el desarrollo sostenible es un proceso amplio es un proceso complejo que involucra a muchos a muchos actores no sólo a las instituciones educativas nos involucra como seres humanos como padres de familia como madres como profesionistas cuestiones tan simples como dónde tirar la basura eso no se enseña en la escuela eso se enseña en la casa reciclar esta cuestión de los huertos urbanos que ahora está muy de moda tienen que ver con esta educación para el desarrollo sostenible y tenemos que involucrarnos todos en diferentes medidas y no es una cuestión que se delegue exclusivamente a las instituciones educativas sin embargo lo que les decía hace rato las universidades son el espacio en donde se generan cambios importantes en la vida de millones de estudiantes hay 4.4 millones de estudiantes en educación superior en el país 3.8 en programas presenciales y 0.6 en programas a distancia es una cantidad importante además las universidades tienen una vocación un compromiso con la sociedad muy importante en la medida en que se pueden transformar esquemas de pensamiento transformar enfoques para hacer una serie de cosas como la investigación como la docencia entonces creo que hasta aquí me quedaría para responder esa pregunta gracias doctora bueno a continuación voy a dar lectura a las preguntas que nos mandaron para el maestro marco antonio soto y para el doctor carlos quintana para el maestro marco antonio soto nos piden que nos comente si han desarrollado a nivel del gobierno municipal algún tipo de coordinación intermunicipal de acciones orientadas hacia el cumplimiento de la agenda 20-30 para el doctor carlos quintana nos la pregunta dice ¿cuáles considera que son los retos o principales cambios que méxico tiene que hacer para fortalecer la gobernanza urbana territorial con perspectiva de agenda 20-30 se la repito ¿cuáles considera que son los retos o principales cambios que méxico tiene que hacer para fortalecer la gobernanza urbana territorial con perspectiva de agenda 20-30 maestro marco antonio tienes la palabra ok doctor gracias bueno hablando de la coordinación intermunicipal que hemos tenido para poder cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible en el caso del municipio de chalco solamente asumimos coordinación interinstitucional pero con órdenes de gobierno ya sea estatal o federal a nivel municipal o con otros municipios no los hemos generado y no porque no por una apatía o no por un este por colocar una barrera sino simple y sencillamente porque cada municipio cuenta con sus características y sus necesidades muy específicas y muy particulares entendemos que podemos tener similitudes pero en concreto no hemos generado una coordinación intermunicipal la coordinación interinstitucional que generamos con el gobierno estatal es a través del comité para la planeación del comité de desarrollo para el estado de México que es el COPLADEN ellos son los que nos ayudan a poder dar una línea nos marcan la línea y la pauta para poder llevar los esfuerzos que tenemos o que vamos a orientar hacia el cumplimiento o el logro de los objetivos para el desarrollo de los municipios excelente muchas gracias doctor Carlos Quintana tienes la palabra si yo entendería que la pregunta que desde luego es muy amplia ¿no? ¿cuáles serían los principales cambios que deberían hacer? yo creo que al referirse a los aspectos territoriales urbanos creo que el principal problema y que necesita fortalecerse mucho aunque en la constitución ya hay algunas disposiciones en la federal es el retomar el sentido metropolitano de estas zonas el sentido metropolitano que por ahí se anuncia en el 115 en el 122 de la cuestión ciudad de México 115 municipios conurbados recordemos que hay conurbaciones internas que son propias de cada estado pero conurbaciones también de varios estados o la ciudad de México estado de México etcétera que hay reglas diferenciales y por lo tanto la conurbación que se da en la capital de Toluca sinacantepec metepec es un asunto interno del estado de México porque solo afecta al territorio del estado de México pero la conurbación que se da entre las alcaldías por cierto ahora famosas alcaldías de la ciudad de México con los municipios del estado de México no es una cuestión ya interna ni del estado de México ni de la ciudad de México sino debe ser un asunto metropolitano ese es el típico caso de conurbación metropolitana y por lo tanto las reglas son muy dispersas y por lo tanto la gobernabilidad pues hace agua porque por un lado tenemos las reglas municipales del estado de México en Laucalpan en Tlánepantla en Esahualcóyot en Ecatebeg y las reglas de la ciudad de México y por lo tanto pues no hay realmente una real gobernanza yo creo que hemos perdido un que por ahí por los años ochentas finales empezó a dar mejor claridad con la reforma del ciento quince luego en los noventa se fortifica con la reforma también al propio ciento quince fortalecer suenas metropolitanas y el ciento veintidós de la ciudad de México pero para allá no hemos hecho nada más y nada más está en la ley es más había unos fondos metropolitanos que ya se cancelaron había un fondo metropolitano que ya no existe y que aportaba la federación porque ya se vuelve un asunto de la federación principalmente pero la federación que aportaba una cantidad de fondos la ciudad de México entonces distrito federal aportaba fondos y el estado de México aportaba fondos para estos fondos metropolitanos y claro en otros países tenemos consejos y en Suecia por ejemplo tenemos hasta una asamblea metropolitana con representantes tipo diputados que no impide la autonomía de los entes locales territoriales sino que algunos temas se vuelven metropolitanos y por lo tanto hay el interés ciudadano el interés de las comunidades políticas también en este caso nos requiere otra vez a la ciudad de México estado de México que es la más importante zona de esta naturaleza en el país como ejemplo y por lo tanto yo creo que para restituir la gobernanza tenemos que retomar y hacer reformas legales en materia metropolitana porque como si son zonas metropolitanas y que no es municipio de Charco este es alcaldía de me parece que con quien linda con Gustavo Amadero verdad bueno quizá Charco ya no porque ahora es solidaridad que linda con Gustavo Amadero etcétera y por lo tanto hay convenios hay convenios ciertamente hay convenios obvio para drenaje para agua potable para algunas cosas hay convenios indispensables pues las aguas tienen que seguir su curso verdad de clive y ni modo que las taponen para que no pasen al otro territorio pero son son cosas verdaderamente de una necesidad tan básica y primaria que quizá pues no cuéntete al desarrollo metropolitano la verdad no le estamos apostando cada quien jala por su lado y por lo tanto en qué va a repercutir en la gobernanza debemos tener reglas mucho más claras precisas de lo que es la metropolización en cuanto a estos aspectos hay ejemplos en otros proyectos en Europa muy avanzados de cómo se pueden hacer zonas metropolitanas no tendrá el mismo interés un habitante en este caso de Atizapán con uno de la alcaldía de Azcapotzalco de que aquella zona esté adecuadamente bien estructurada en cuanto a cuestiones por ejemplo de vialidades etcétera bueno hay una gran diferencia llega uno a donde termina la ciudad de México y empieza la verdad otra cosa muy diferente yo creo que todo eso está jugando en que dentro de los procesos urbanos haya muy pocos elementos de gobernanza cierta esto sería una de mis visiones habrá muchas otras cosas que decir pero me parece que en este aspecto que hace la pregunta debemos insistir en retomar el sentido metropolitano reforzar los marcos legales pero sobre todo también los aspectos prácticos económicos y estructurales gracias muchas gracias doctor Quintana bueno pues para continuar con nuestro programa a continuación le voy a ceder la palabra al doctor Raimundo Martínez coordinador de investigación del colegio mexiquense adelante doctor te escuchamos por favor gracias para este cierre preparé una breve una cuartillita espero tengan la paciencia para escucharme en principio pues gracias al público que sigue esta transmisión y a los participantes lo mejor para ustedes y sus seres queridos en estos momentos inéditos y difíciles el colegio mexiquense centro de investigación y docencia de carácter público con 33 años de existencia centra sus esfuerzos en el cultivo de las ciencias sociales y las humanidades una de las principales líneas de investigación del colegio son los estudios territoriales que comprenden el análisis de la relación entre la sociedad y el territorio los procesos de urbanización la sostenibilidad del ambiente y diversos temas de la ciudad como suelo vivienda movilidad actores sociales políticas públicas y la planificación del desarrollo urbano entre otros por ello para nuestra institución ha resultado de gran pertinencia la realización del seminario virtual los desafíos de la territorialización de los objetivos del desarrollo sostenible en el ámbito local en México en estos dos días de trabajo se han expuesto los retos que plantea la territorialización de los ODS en el país pero particularmente en la escala local y urbana esto se hizo bajo cuatro ejes temáticos que corresponden al rol que tienen o deberían tener en la consecución de los objetivos distintos actores sociales tales como las ONG las empresas la academia y el estado mexicano a nombre del colegio agradecemos ampliamente a cada uno de los ponentes invitados y de la institución por su valioso aporte al conocimiento y discusión del tema estoy cierto de la trascendencia de este evento pues el público en general y el académico que en estos días le dio seguimiento vía internet ha ampliado sus referentes y perspectivas sobre los desafíos de la territorialización de los ODS de la agenda 2030 y quizás si se alcanzaron dentro del público oídos de gestores sociales empresarios y tomadores de decisiones en el gobierno también se haya coadyuvado a repensar cómo instrumentar acciones para cumplir con la agenda en los ámbitos locales debido a la contingencia por el COVID-19 seminario originalmente planeado para realizarse en las apacibles y espaciosas instalaciones del colegio en Sinacantepec se ha desarrollado con éxito en línea en el ciberespacio esto ha sido posible gracias a la iniciativa y a la entusiasta y eficaz labor de sus organizadores la doctora Carolina Pedrotti profesora investigadora del colegio y el doctor Francisco Arce Moguel postdoctorante en el colegio la doctora Pedrotti como profesor huésped y el doctor Arce cumplen así con la difusión de las actividades de investigación que han realizado en su proyecto de estancia y en conjunto con los destacados ponentes invitados contribuyen al proceso de socialización de la agenda 2030 compromiso al que se ha sumado el colegio también se debe reconocer compañeros de la unidad de tecnología de información y comunicaciones a cargo de la doctora Tania Chávez por su profesional asesoría y soporte técnico para lograr este seminario 100% virtual el diseño del cartel a los compañeros de fomento editorial y la amplia convocatoria al público fue gracias a la unidad de comunicación en las circunstancias inéditas que hoy nos toca vivir el colegio mexiquense se adapta optimiza sus capacidades amplía su ámbito de impacto y refrenda su compromiso de servir al país por medio de la socialización del conocimiento que genera y manteniéndose como un espacio de intercambio académico de alto nivel pues felicidades a todos los que participaron y asistieron a este seminario gracias 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 doctor Raimundo bueno pues para concluir esta sesión y el seminario quiero retomar algunos puntos de lo que hemos escuchado en estas dos sesiones en primer lugar es de vital importancia la articulación de los diferentes actores públicos y privados responsables del cumplimiento de la agenda 2030 bajo esta premisa los gobiernos locales tienen una importante responsabilidad por ser el espacio natural donde coinciden los otros involucrados la sustentabilidad es además la principal vía para reconciliar puntos de vista divergentes sobre la relación entre el desarrollo económico el desarrollo social y la situación del medio ambiente finalmente hoy más que nunca ha quedado patente ante la pandemia del COVID-19 que vivimos en una sociedad sumamente frágil donde necesitamos replantear metas y objetivos comunes será pues esta agenda 2030 fruto del consenso de estados organizaciones empresas y científicos una propuesta para organizar una sociedad global más justa e incluyente donde espero que no dejemos a nadie atrás quiero agradecer a todas las personas que participaron en el seminario escuchando los dos días las opiniones que aquí se expresaron a las y los panelistas que quiero reconocer su compromiso y su entusiasmo para adaptarse a este nuevo esquema virtual en el que hemos realizado las sesiones y también quiero mencionar a las instituciones donde elaboran como son la oficina de ONU Habitat en México la Universidad Autónoma del Estado de México el Colegio de México el Gobierno Municipal de Chalco quiero destacar además el compromiso de las distintas áreas y seminarios del Colegio Mexiquense que se sumaron a la organización y difusión de este acto académico que nos permitió acercarnos en la distancia como ha dicho ayer el doctor Camacho a estudiantes académicos público interesado en el tema y funcionarios de los distintos órdenes de gobierno a todos quiero refrendarles nuestro agradecimiento y a nombre del Colegio Mexiquense les doy las gracias a todas y a todos por su participación doctor Camacho quiere usted hacernos el favor de clausurar el evento tiene cerrado su micrófono por favor listo lo escuchamos se volvió a cerrar solamente quiero sumarme a quienes han expresado felicitación a ustedes los organizadores y darle las gracias por la confianza depositada en la institución a los ponentes y a quienes han participado activamente desde sus casas desde sus oficinas dentro y fuera del país quiero decirles que los resultados y nuestra capacidad convocatoria son estimulantes y comprometedores es un tema en el que el colegio ha mantenido una posición de vanguardia y así va a seguir siendo con el concurso de todos enhorabuena y a seguirnos cuidando que es la manera de contribuir a la salud de la comunidad del país y del mundo hasta pronto muchas gracias muchas gracias a todos los panelistas y con estas palabras del doctor Camacho concluimos esta sesión y el seminario les agradecemos a todos su atención cerramos ya cámaras por favor y concluyamos a todos gracias felicidades gracias 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 Gracias.